Que nunca fuera a trabajar para el gobierno, le había pedido su padre muchos años antes. No se te vaya a olvidar, le había reiterado. Con una resonancia rulfiana, comienza así, pretexta, o el cronista enmascarado, la intensa novela de Federico Campbell, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en 1979. Campbell fue un escritor talentoso, al igual que periodista, ensayista, editor y traductor. Su obra literaria refleja sus experiencias vitales y las dotes críticas que le merecieron varias distinciones durante su vida. Un tema persistente en su actividad creadora es la relación ambigua entre sus personajes y el poder autoritario que dominó al país durante décadas. Nació en 1941 en Tijuana y murió el 15 de febrero de 2014 en la Ciudad de México. En 1958 se fue a estudiar a Hermosillo y se trasladó al DF en 1962 para ingresar en la Facultad de Derecho y luego en Filosofía y Letras, en la UNAM. Estudió periodismo en Minnesota y en 1969 fue corresponsal en Washington de la Agencia Mexicana de Noticias. A fines de ese año viajó a Barcelona y ahí entrevistó varios escritores jóvenes españoles que lograrían después una relevancia indiscutible. Reunió estos textos y publicó su primer libro titulado Infame Turma. Fundó la editorial La Máquina de Escribir en los años 80, donde dio a conocer la obra de jóvenes escritores. Entre sus principales obras destacan también Tijuanaenses, Conjunto de Relatos, Transpenisonar, novela distinguida en 2000 con el premio de Narrativa Colima, La Clave Morse en 2001 y Los Notables Ensayos, La Memoria de Chacha, publicada en 1989 y traducida al italiano, Post Scriptum Triste y La Invención del Poder, ambas en 1994, Máscara Negra, Crimen y Poder en 1995, Padre y Memoria, así como Periodismo Escrito, publicado en 2002 y que se ha convertido en una obra de referencia en varias escuelas de periodismo. En 2011 recibió el premio Letras de Sinaloa. El gobierno de Baja California lo nombró creador emérito y la 32ª Feria del Libro de Tijuana lo designó como su presidente honorario. Como periodista colaboró en Excelsior cuando lo dirigió Julio Chérez. En el semanario Proceso, en La Jornada y Milenio, donde tenía una columna muy leída llamada La Hora del Lobo. Tradujo del italiano al escritor Leonardo Chacha y del inglés al dramaturgo británico Harold Pinter. Tradujo del español medio